Música Los gobiernos municipales en los últimos años han experimentado grandes transformaciones en su relación con la ciudadanía a nivel local. Nuestro marco legal prevé diversos mecanismos para el ejercicio corresponsable de la toma de decisiones públicas, por ejemplo, de la figura de las autoridades auxiliares municipales. Recientemente se instauró la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana con el carácter de permanente. Estos instrumentos de participación social permiten la interacción y la influencia social en las decisiones de las autoridades municipales, pero la complejidad que implica el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia no pueden quedar reducidas a estos instrumentos. Consideramos necesario crear nuevos mecanismos legales que permitan reforzar la participación ciudadana a fin de certificar el buen comportamiento de los funcionarios y la adecuada administración de los asuntos públicos municipales, para evitar la discrecionalidad y arbitrariedad en el ejercicio del poder, así como la corrupción, pero sobre todo permitir la generación de políticas acordes a las demandas y necesidades sociales. Proponemos que las sesiones de los ayuntamientos sean públicas, dejando atrás la facultad discrecional del ayuntamiento para hacerlas privadas. El objetivo es evitar que se tomen acuerdos que afecten al municipio, sin que el ciudadano pueda ser al menos el testigo de los mismos. De esta manera se garantizaría que la toma de decisiones de los miembros del cabildo sean transparentes. Proponemos las sesiones de cabildo abiertas, a fin de contar con la participación activa de los ciudadanos, que influye directamente en las decisiones del órgano colegiado municipal, pero sobre todo que sea el vínculo directo que tenga la autoridad con la ciudadanía el que lo sensibilice con los problemas que la quejan y sea este el motor que lo impulse a la toma de decisión que beneficie de mejor manera a la comunidad. Cabe señalar que hoy en día en los municipios del Estado de México, algunas de las sesiones de los ayuntamientos son abiertas por reglamento, pero no existe garantía de que esta práctica se conserve o se siga. De ahí la importancia de legislar en la materia.